La Catedral del Aseo, la Iglesia de San Juan de los Panetes, la de la Madalena y la que se encuentra a mis espaldas de Santiago el Mayor son los bienes eclesiásticos inmatriculados de forma irregular, según el consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivares. Este ha premiado a los gobiernos de Aragón y España a que reclamen la titularidad de los bienes y que hagan cumplir la ley hipotecaria que señala que estos espacios tienen que ser de una institución pública y no estar a nombre de la Iglesia. El arzobispado de Zaragoza no ha aceptado el acto de conciliación sobre la anulidad de las inmatriculaciones de los templos y Rivares ha sido tajante. Gracias. 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 Muchas gracias. Los hemos salido a la calle a sondear a la gente qué opina de esta medida. El CUNEL Talent Day se celebrará el próximo 10 de mayo en el Gran Hotel de Zaragoza y está dirigido a titulados universitarios y a aquellos que tengan una titulación en formación profesional de grado superior. Bajo el lema It's a Match ofrecen un primer contacto entre entidades y candidatos. Las empresas van a estar ahí con sus equipos de selección de personal, dedicando tiempo a aquellas personas que quieran entrevistarse con ellos. Lo bueno de este sistema es que es una política activada de empleo porque al final estás acercando a la gente o a las personas que necesitan empleabilidad con aquellas empresas que necesitan buscar talento. Cualquier persona, recomendamos que se lleven los currículos, por supuesto, se sienten, que tengan una charla con estos directivos de selección de personal. Como novedad, habrá talleres de videocurrículum y juegos de escape room para poner a prueba las habilidades de los candidatos, que también podrán encontrar información sobre becas y posgrados y ofertas de trabajo de más de 50 empresas. La razón del corazón del eslogan de It's a Match, porque al final esto se trata de las capacidades que tenga una empresa de enamorar a un candidato y del candidato de enamorar a la empresa. Al final, cuando las dos personas se enamoran, se juntan y comienza una relación que esperemos que sea, en este caso, profesional y duradera. El CUNEL Talent Days se ha consolidado como el salón más importante de Aragón en formación y empleo. Con este tipo de eventos logran acercar el mundo empresarial al alumno que tanto lo necesita y que las empresas conozcan a los candidatos con los que esperan mantener una relación duradera. Acabamos de conocer la nueva feria de empleo que tendrá lugar en Zaragoza la semana que viene y ahora sí vamos a conocer la opinión de los ciudadanos sobre el impuesto que graba las bebidas azucaradas de momento en Barcelona. En Barcelona ha subido el impuesto sobre las bebidas azucaradas porque dicen que son nocivas para la salud. ¿Qué piensas? Pues a ver, pienso que es bueno porque así la gente nos hacemos una idea de lo que es bueno y lo que no, pero también creo que es malo porque, bueno, personas que ya tenemos cabeza para saber lo que tomamos y no, pues si queremos tomarlo, pues allá nosotros. Pues no lo sé, que tiene otros fines. No sé, siempre han estado, no sé, este tipo de bebidas, una manera de sacar dinero, me imagino, la comunidad. O sea, Cataluña, pienso yo. Bueno, el fondo que dicen es por la obesidad, ¿no? De que la gente es muy obesa porque toma muchas de estas bebidas, pero pienso que, no lo sé, aquí en España tampoco creo que haya un abuso muy grande. Yo cuando lo empecé a oír ayer, digo, será para que no nos movamos gordos, pero veo que para un impuesto me parece fatal. Si quieren que no tomemos cosas muy dulces porque es malo para muchas cosas, creo que no es para subir el impuesto, sino sería para nuestra salud. A mí todos los impuestos me van muy mal, con lo cual no estoy nada de acuerdo, ¿no? ¿Vale? Gracias a vosotros. Pues mira, listo, a lo mejor puedo opinar algo más. Hago derecho por eso. Realmente es un impuesto que no tiene sentido porque si la finalidad es más extrafiscal, que es perjudicar a las personas que tienen azúcar, o sea, que consumen azúcar, entonces pon una sanción a la gente que toma azúcar. Si lo que quieres es recaudar dinero, es que esa no es la medida que tienes que hacer. Yo no pienso que esté bien, pero bueno, es mi opinión, vamos, que eso no sabría. Los agricultores de Tarazona estiman en un millón de euros las pérdidas ocasionadas por la sobrepoblación de conejos en la zona. Nos cuenta más detalles Fernando Orte. La plaga de conejos que asola gran parte del campo de Tarazona está ocasionando unas pérdidas económicas que ascienden ya a un millón de euros. Es la cifra que recoge el informe elaborado por la Sociedad Cooperativa Agraria Sanatilano, que constata daños en hasta 2.000 hectáreas de cultivo en zonas como esta, la dehesa de Cintroénigo, que linda con Navarra. Pérdidas sin compensación alguna a las que deben hacer frente los propios agricultores. Hay mucho campo comido, estamos hablando de 3.800 hectáreas dañadas, de las cuales 2.000 son de cultivo. Y este año hemos visto un crecimiento exagerado de hectáreas comidas. Hablando del monte, tampoco sabemos bien lo que vamos a coger, pero unas producciones medias de los últimos 10 años, pues rondará el millón de euros de pérdida. En las zonas que ya has puesto esa parcela y has cobrado sobre ello, ya si vuelve a haber daño de conejo, pues no es indemnizable. Todo el trabajo de un año, incluso de dos, porque un año se deja barbecho, al otro se siembra, está todo perdido. Simientes, abonos, tratamientos, todo. La solución pasa por incrementar la caza de conejos en estos parajes, aunque no es fácil por su prolífica reproducción durante todo el año. Está partido en dos zonas, la zona que pega ablitas, que le llamamos el espartal o balcardera, y la zona de la dehesa. Ahí estamos intentando que no se abra más el círculo de conejo. Es un tipo de animal que cría mucho y se va extendiendo, se va extendiendo cada vez. Pues al multiplicarse, pues los primeros años costaba más que se extendiese, pero este año ha sido ya, claro, exagerado. Y queremos pararlo para que otro año no nos pase lo mismo. Es que presiona futuro, ¿no? Si no, se nos va a extender por todo el término. Los cazadores han puesto bastante de su parte, se ha matado bastante conejo y ahí estamos luchando. Bueno, presionar y todo que está en la ley, que se cace más durante el día, durante la noche, incluso salimos nosotros. Yo, de hecho, no soy cazador y me echo para salir, me va acompañando algún cazador también. Y es que no podemos hacer más. A los conejos hay que añadir otro serio problema para las gentes del campo, la sequía. Esta campaña se prometía histórica y debido a la escasez de lluvias, la cosecha podría quedar mermada a más de la mitad. Y vamos ya a resumir otras noticias más breves que también están sucediendo hoy en Aragón. Más de 4.000 personas. Este es el número de personas que han encontrado empleo durante el mes de abril en Aragón. Es decir, un 5,17% con respecto al mes de marzo. Por lo que el número de parados se sitúa en los 73.500 en la comunidad. Por provincias huesca es donde más ha descendido el paro en abril, con un 7,17%. Seguido de Teruel con un descenso del 6,29% y por último Zaragoza con una bajada del 4,71%. Desde hoy hasta el próximo 21 de mayo, Zaragoza es la capital internacional del cine comprometido con el medioambiente gracias al festival ECOCINE. El centro de historias ha sido el lugar elegido para la inauguración de esta nueva edición que contará con la presencia del director Pere Portavella y del también director Rudy Newty quien abrirá la muestra con su documental In the same boat. Los exámenes finales están a la vuelta de la esquina y eso se nota en la afluencia en las salas de estudio en las cuales en pocas semanas se librarán verdaderas luchas campales para hacerse con una silla para estudiar. La Universidad de Zaragoza es consciente de este problema que se repite cada año y por ello ha decidido ampliar la oferta de plazas en las salas de estudio del campus por lo que se van a habilitar 300 plazas repartidas entre el sótano de la Facultad de Educación y el edificio de Interfacultades 2. KCO será el pregonero y a la JJ el cártel anunciador. Estos son algunos de los datos que vamos conociendo de las próximas fiestas del Pilar. Sin embargo, lo que todavía se desconoce es la ubicación de la Carpa del Ternasco. Carpa que en ediciones anteriores ha estado ubicada en la orilla del río Ebro junto al Club Helios. Esta modificación se debe a que esta zona corre el peligro de inundaciones. Este sábado tendrá lugar la sexta edición de la Marcha Cicloturista Rompepiernas de las Altas Cinco Villas. Su salida y llegada será en Sos del Rey Católico y en ella participarán más de 1.300 personas. Los participantes recorrerán los municipios de Urrues, Undúes de Lerda, Sádava, La Llana, Malpica de Arba o Biota. Hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida volvemos. J Salud. Somos tu centro de reconocimientos médicos para conductores, animales peligrosos, seguridad, armas y embarcaciones de recreo. Además, somos especialistas en acupuntura médica, psicología, medicina general, nutrición y fisioterapia. Estamos en la J, en la calle Felisa Gale 1, esquina Avenida Cataluña. J Salud. Siente en tu interior la belleza de Teruel y disfrútala como sólo tú sabes hacer. Ven y siente Teruel. S.G. Multiservicios, profesionales a tu servicio. Reformas integrales, coordinación de gremios en el hogar o en tu comunidad. Albañilería, fontanería, pintura, pide presupuesto sin compromiso. S.G. Multiservicios, todo lo que necesitas ahora más cerca de ti. En la calle El Maquinista de la General 25, local 1 Valdezpartera y en sgmultiservicios.es. Innovar está en nuestro ADN, escuchando siempre a nuestro cliente. Dar un paso adelante y hacer tu producto a la carta es lo que nos mueve en modular armarios. Y vamos ya a pasar la revista de prensa con nuestra compañera Laura Martínez. ¿Qué tal, Laura? Muy bien. Cuéntanos. Bueno, pues hoy vamos a empezar con el Aldo de Aragón del que destacamos una noticia de la décima condena para un estafador que alquila apartamentos que no son suyos. El acusado anunciaba en Internet propiedades para alquilar en vacaciones en la zona de Levante. Bueno, su mando usó perante y consistía en publicar un anuncio sobre el alquiler de un apartamento en la zona levantina y pedir un adelanto a los interesados. Y bueno, cuando llegaba la fecha señalada, el estafado llegaba a la dirección donde supuestamente estaba el apartamento y no se encontraba. O sea, sí que estaba allí, pero no era para él. Era un apartamento libre. Exacto. Y bueno, ante la proximidad del verano y el posible aumento de estos casos de estafa, las asociaciones de consumidores recuerdan realizar reservas solo en páginas seguras o en agencias consolidadas. Y respecto al pago, pues evitar realizar el pago de antemano toda la cantidad y que si hay que hacer un adelanto que las cantidades sean muy bajas. Sean pequeñas para evitar desgustos. Y bueno, seguimos con el periódico de Aragón. Y es que hoy hemos conocido que Aragón modificará la ley de horarios comerciales para adaptar a la que hay vigente a nivel nacional. Esta nueva ley consiste en la obligación del comercio de informar al público sobre los días y horario de apertura, así como el cierre de los establecimientos. Y en el segundo lugar, que es el más polémico, es en el que los locales de menos de 300 metros cuadrados pueden abrir los vestidos que deseen. Sin embargo, no todos los grupos políticos están a favor de esta ley, ya que Podemos e Izquierda Unida han votado en contra y bueno, condenan esta decisión ya que consideran que es un mazazo al pequeño comercio ya que desde ahora todas las franquicias pueden abrir eso, las tiendas que tengan menos de 300 metros cuadrados. Ya sabemos que los horarios comerciales es un tema siempre muy polémico que bueno, que hay que estudiar con detenimiento. Veremos en qué quedan. Y bueno, ya cerramos con el diario de Teruel que recoge la noticia del homenaje que se celebró en Pozos de Caudé a los más de mil fusilados republicanos enterrados allí. Este año el homenaje además ha sido más especial porque bueno, tiene muchas esperanzas puestas en la Ley de Memoria Democrática de Aragón que ya se tramita en la DGA y bueno, el acto contó con la presencia del cantautor durolense Joaquín Carbonell y se colocaron varias placas con los nombres de las personas fusiladas durante la guerra civil y enterradas en este pozo. Muy bien, o sea que un año más continúan con esa tradición. Exacto. Y bueno, esta vez un poquito más especial. Muchas gracias Laura. A ti. Vamos a continuar con más contenidos y nos vamos hasta la Feria de la Costa Dorada que va a tener lugar la próxima semana y Zaragoza ha sido el lugar elegido para presentar todas sus novedades. El Club Náutico de Zaragoza ha acogido la presentación de las novedades de esta feria. Medio centenar de exposiciones y miles de visitantes se darán cita del 11 al 14 de mayo en Cambrils en la décima edición de la Feria Marítima de la Costa Dorada. Muchas de las actividades son, o la gran mayoría de las actividades son gratuitas van dirigidas a todo tipo de público, a gente joven, a familias, a los niños, a gente adulta y lo que pretendemos es justamente que se acerque un público pues quizás sin experiencia, pero que tenga esa atracción por el mar, esa curiosidad para que una vez que esté dentro pueda vivir estas experiencias. El objetivo es promocionar el mundo marítimo y dinamizar este mercado. Los visitantes podrán descubrir los últimos modelos de embarcaciones o motos de agua y actividades como talleres, simuladores o bautizos de mar. Atentos todos los amantes del mundo marítimo porque quedan muy pocos días. Los escolares de Tarazona han podido disfrutar de una muestra de instrumentos en la que el conductor esta vez ha sido un mago. El Conservatorio Profesional de Música de Tarazona ha realizado este miércoles su tradicional muestra de instrumentos para escolares de la ciudad y la comarca. Es una cita que se ha desarrollado en el Teatro Bellas Artes Turias Onense y que sirve para mostrar la oferta educativa del conservatorio a los niños de segundo a sexto curso de educación primaria de cara a las matriculaciones del próximo curso escolar. Ha sido un concierto especial celebrado en dos sesiones. Quique Mago se ha encargado de conducir el espectáculo despertando las carcajadas entre el público infantil con sus bromas y sus trucos de magia. Entonces los chicos también, como todos los años, hacemos una muestra de instrumentos para que todos los niños y niñas de Tarazona conozcan las especialidades que ofertamos de cara al próximo curso y es un rato muy agradable para todos ellos. Están deseando venir a esta mañana que hacemos todos los años en la primera quincena de mayo y mostrarle todos los instrumentos, como te he comentado. Suben al escenario alumnos que ya tenéis en el conservatorio que enseñan a sus propios compañeros. Eso es de lo que se trata la idea, de que sus propios compañeros de atril pues que vean que pueden hacer las cosas igual que ellos, que pueden venir a estudiar un instrumento y que no es tan complicado, es muy sencillo y que se lo pasen muy bien estudiando en el conservatorio, claro que sí. Ya está abierto el periodo para solicitar plaza en el conservatorio turiasonense el próximo curso. Puede que a alguno de los jóvenes espectadores del concierto se les haya despertado el interés por la música y decida en matricularse. Bueno, pues una vez que ven los chicos ya a la muestra, que ven a sus compañeros, pues luego tenemos muchas inscripciones para el curso que viene. Entonces el plazo de inscripción es hasta el día 16 de este mes y por eso queremos hacer en estas fechas la muestra, para que sepan los chicos esto que tienen hasta el día 16 para venir al conservatorio, rellenar su instancia y estudiar el instrumento que les apetezca. Todavía no se sabe exactamente las vacantes que quedan porque hasta que no finaliza el curso no se sabe, pero aproximadamente todos los años suelen salir unas 40 vacantes de todas las especialidades instrumentales. Para los niños resulta muy atractivo el hecho de que desde el primer momento van a poder tocar el instrumento elegido. Sí, tienen prioridad para entrenar en el conservatorio los niños y niñas hasta 11 años, aunque otros años siempre hay plazas para mayores de 11 años, a partir de 12 siempre quedan vacantes, pero tienen prioridad hasta 11 años. Y todos ya pueden elegir instrumentos del primer año. Sí, desde el primer año ya se toca el instrumento, ya no es como de antaño que se hacía solfeo, se llamaban todo el solfeo, ahora es lenguaje musical, entonces ahora empiezan a estudiar el instrumento y el lenguaje musical simultáneamente. Algo que les motiva más, ¿no?, el poder ya tener... Claro, el instrumento pues es lo que les motiva, lo que quieren tocar delante de sus padres, sus madres, sus familias, tocan por la calle desde el primer año ya, tocan en el conservatorio, aquí en el teatro, es una motivación extraordinaria poder tocar con el instrumento. Este viernes, a partir de las 8 de la tarde, se repite el espectáculo con entrada gratuita y abierto a todo el público. La Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Tarazona y Quique Mago volverán a subirse al escenario del Bellas Artes. Serenata, Sinfonía, Cuarenta de Mozart. Pues bien, otra pieza. Y la última niña, ¿qué pone, por ejemplo, en esta de aquí? Bolero de Rabel. La Orquesta va a irnos a su carta. ¡Bien! 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 A ver, a la de tres le decís. Una, dos y tres. ¡Bien! ¡Piratas del Caribe! ¡Levántate, por favor! ¿Sabéis quién compuso los Piratas del Caribe? Hans Zimmer, el mismo que Gladiator. Y también el que hizo la banda sonora del Rey León. Y se han hecho muchas bandas sonoras. A ver, ¿qué pone? ¡Piratas del Caribe! ¡Bien! ¡Ahora, ahora, 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 ahora. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Muy bien, vamos, ¿eh? ¿Se imaginan comerse sus obras de artes favoritas? Pues ahora, en Zaragoza, es posible. Las obras de Van Gogh, Leonardo da Vinci, Gustav Klimt, El Bosco, Botticelli o Velázquez, ahora pueden contemplarse en Zaragoza junto a las del aragonés Francisco de Goya. Pero es que además pueden comerse, pues se trata de reproducciones de sus pinturas más famosas hechas con chocolate. Esta innovadora propuesta lleva el sello del obrador oscense Tolosano. La técnica de los cuadros, tanto en pequeño como en grande, es la impresión se basa en una lámina de chocolate que se trabaja previamente con una técnica de templado. Y cuando alcanza la textura y el estado ideal, pues se pone la imagen deseada en chocolate y se puede hacer también personalizada. Con el chocolate como materia prima promueven el arte y ofrecen a sus clientes la posibilidad de convertir en estas dulces obras de arte sus recuerdos, al poder transformar también en cuadros sus fotografías o postales de su ciudad. Es una manera diferente de degustar el chocolate. El chocolate es uno de los placeres más deliciosos que tenemos las personas y qué mejor manera de plasmarlo en unos cuadros, tanto de monumentos de Zaragoza como el Pilar, tenemos la Puerta del Carmen, el Escuela Zaragoza para la gente que le gusta el fútbol. Una manera diferente de degustar el arte que podrán disfrutar todos los zaragozanos en el establecimiento de la calle Alfonso I, aunque la intención de los pasteleros es extender la propuesta en las próximas semanas al resto de tiendas, incluida la de Huesca. Ya quedan muy pocos días para poder disfrutar de la feria de servicios de Tarazona. El recinto ferial de Tarazona acogerá este fin de semana una nueva edición de Tarazona Muestra, la feria generalista de comercio y servicios que se venía celebrando en la ciudad hasta hace 11 años. Ocupará los dos pabellones con más de 3.000 metros cuadrados en los que se están montando unos 70 expositores y donde habrá una decena de actividades. El 95% de los participantes es de Tarazona. A dos días de la inauguración están ya todos los stands montados y algunos expositores han empezado a decorarlos y a colocar el material que van a necesitar. Y bueno, yo lo veo bastante completo y tenemos bastantes buenas expectativas de que salga todo de la mejor manera posible. Tenemos expositores que ocupan bastante espacio del sector de la automoción, del sector del mobiliario y de la decoración, pero también tenemos expositores de otros ámbitos, pues desde la hostelería, pasando por los accesorios, también hay empresarios de la construcción y la verdad que yo creo que está bastante variado y bastante completo. El 95% hemos conseguido que sean expositores locales, pues al final se ha permitido también que alguien que no era de Tarazona, incluso de la comarca, que viniera a exponer sus productos, pero bueno, la mayoría sí que son expositores locales. Y es que la feria supone una apuesta por el comercio de proximidad y las empresas locales. Ya después de algunos años que no se había llevado a cabo esta feria de muestras, pues de Tarazona muestra, queremos dar a conocer otra vez todo lo que tenemos en Tarazona y esperamos que se acerque mucha gente y que todo el mundo conozca lo que Tarazona puede ofrecer. Paralelo a la feria se ha realizado un completo programa de actividades, pues atendiendo también a todos los públicos, pues sobre todo al sector infantil o que no están tan relacionados con los expositores, pues con un pequeño recinto ferial en el exterior, con actividades de talleres de robótica, de talleres de peluquería, incluso también traeremos hasta jotas. Bueno, esperamos que vengan bastantes visitantes y que el aforo sea completo y, bueno, que el fin de semana que el tiempo también acompañe para que también estas cosas influyan bastante y que sea gente tanto de la localidad como sobre todo de fuera que venga a conocernos. Los comercios de la zona, pues la verdad que estamos muy contentos de todos los que han hecho el esfuerzo de venir a esta feria porque entendemos que, bueno, que el fin de semana es una actividad extra, que ya llevan toda la semana en sus negocios trabajando y que el venir aquí supone un esfuerzo para todos aquellos que lo han hecho y que desde luego desde el Ayuntamiento queremos agradecer porque se tiene muy en cuenta que se participen en este tipo de eventos. Demostraciones y exposición del oficio de la forja, exhibiciones de encaje de bolillos, charlas, atracciones de feria, actuaciones teatrales, una concentración de coches clásicos y sorteos completan un atractivo programa que dará comienzo este sábado a las 10 de la mañana cuando la feria abra sus puertas y se inaugure de forma oficial. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. No se marchen. Instituto Aragonés de Osteopatía. Tu futuro profesional en tus manos. Somos líderes en formación en osteopatía, masaje terapéutico y deportivo, medicina china o acupuntura. Además, en nuestro centro de recuperación funcional garantizamos tratamientos a medida y con la última tecnología. Instituto Aragonés de Osteopatía. Trabajando por tu bienestar. Oroluz Aljacería tiene las mejores rebajas. Tu mejor tienda de lámparas en Zaragoza. Somos especialistas en iluminación decorativa. Las últimas novedades. Ventiladores de techo. ¿Qué rebajas? En Oroluz Aljacería. Avenida Madrid 2125. Frente al Palacio de la Aljacería. Entender lo que es importante para ti y cuando hay un problema estar ahí para solucionarlo. Es lo que nos importa el modular armarios. Estamos en la higuera, pero trabajamos bien. Y ya estamos de vuelta con todos ustedes y vamos ya con el deporte, con el comentario de nuestro compañero Vicente Alcaide. Ven a descubrir Azarina Fusión y su ilustre barra. Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis. Para comer pescados y carnes a la brasa y menús degustación de temporada. Y en invierno también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada. Azarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Teléfono de reservas 976-09-66-06. Buenas tardes. Es curioso esto de las rachas en el deporte. Y en concreto hoy en el mundo del fútbol. Fíjense. El Reus lleva sin ganar en su casa desde el pasado 15 de enero. Ha pasado una playa de equipos. Los tarraconenses no han logrado vencer a ninguno. Es cierto que han empatado bastantes. Y que les cuesta tanto marcar goles como al contrario, marcárselos al conjunto catalán. El Real Zaragoza, ya saben, hasta hace unos días llevaba 5 partidos sin conocer la derrota. Hasta que llegó el Getafe y nos puso un poquito en nuestro sitio. Luego les hablo de otra racha. La del Girona y la de la Sociedad Deportiva Huesca. Quiero hablarles de rachas porque yo siempre he tenido una teoría. Que las rachas, como las estadísticas, y al fin y al cabo son estadísticas, están para romperse en cualquier momento. Y, y esto no es científico, claro, cuanto más tiempo lleve un equipo perdiendo o un equipo ganando, más cerca estará de que ocurra lo contrario. Vamos, lo dicta la probabilidad, ¿eh? Nada más. Las rachas no deben condicionar un partido. En realidad sirven para poco. Sí que afectan al tema de confianza. Cuando un equipo como el Reus, que hizo tan gran primera vuelta, que estuvo en los puestos de promoción, equipo revelación, hace, por otro lado es normal, en un equipo ascendido una segunda vuelta como esta, pues claro, la confianza merma, la confianza cae. El equipo ya no tiene esa seguridad que, por ejemplo, demostró en el estadio municipal de la Roma, de dar el partido de la primera vuelta. Pero hete aquí, que a pesar de esa racha, estos del Reus, ganaron hace poco a sus vecinos del Nastic en el último minuto. Les ha dado tres puntos, y mucha moral. Y han sacado un poco la cabeza de debajo del agua donde se estaban metiendo. Uno podría pensar, apelando a la estadística, que el empate puede ser el resultado más probable, matemáticamente, el próximo domingo. El Reus empata sin parar, y al Real Zaragoza, salvo el partido del Getafe, ahora parece claro que le cuesta más perder los partidos, afortunadamente, porque ha adquirido mayor solidez y mayor confianza. Pero insisto, el fútbol nos puede deparar, como siempre, sorpresas de todo tipo. Igual empatan a cuatro, quién sabe. El caso es que para el Real Zaragoza, mañana, nos dedicaremos más a fondo. El partido es, o debería ser, un partido para sumar. Lo importante es seguir sumando. Quedan seis, hay que sumar. Yo no sé si tres, cuatro o seis puntos, pero hay que seguir sumando. Nuestro ángel de la guarda lo tiene claro. Ese también sabe lo que es una racha, una racha espléndida, que le lleva a luchar por el pichichi de la segunda división. Veinte goles ya, Ángel, que casi llega a la mitad de los que acumula el Real Zaragoza en la Liga, 47. Oportunidad de nuevo para que Ángel nos brinde otro gol, o goles que puedan ser decisivos y que den puntos. Ahora bien, no se confía al Canario. ¿Cree que harán falta dos partidos ganados, seis puntos, o uno ganado y tres empates, en lo que queda de competición? Bueno, el objetivo aquí en Zaragoza cambia cada fin de semana. Entonces, para mí sigue siendo el mismo, que sigue siendo ahora Reus, que es el siguiente rival. Ganar tres puntos, intentar tener esos tres puntos para estar tranquilo, para dar tranquilidad a final de temporada. Vamos a recibir rivales muy duros, hay rivales que se quieren meter en promoción de ascenso, en play-off, y rivales que, bueno, que si todavía no han ascendido como el Girona, ¿no? Entonces, al final, tenemos que ser conscientes de que tenemos que sacar todavía seis puntos para estar muy tranquilos a final de temporada, no tener ni pasos en ningún apuro, y el primer partido que nos toca, que es el que viene, que es el Reus, y es el más importante. Difícil es saber, al final, con cuántos puntos, se salvará el equipo que quede en el puesto 18. Creo firmemente en que el Zaragoza no va a estar ahí pasando apuros. Pero también apuntaba Ángel, que luego el calendario, al igual que con tarjeta FES, se complica. Que viene el Cádiz, hay que ir a Oviedo, viene el Rayo, vamos a Girona y cerramos con el Tenerife, por si acaso, cuanto antes, a sumar. Si se puede de tres en tres, mejor, y si no, un punto que se puede hacer valer dentro de unos días en el Estadio Municipal de la Romanera. Seguimos con rachas. El Girona, el potente Girona, uno de los equipos, además, más fuertes físicamente de la categoría, que tiene una renta de siete puntos sobre el Getafe, está en ascenso directo, y que, ojo, podría en dos o tres jornadas, si mantiene la renta, ser equipo de primera división. Pero, en Montiribi, antiguamente Fortín, los tres últimos partidos se han saldado con derrota de los catalanes. Y ahí es donde quiere pescar el Huesca, que lleva ya doce partidos sin conocer la derrota. ¿Ven? Otras rachas que se cruzan. ¿Qué puede pasar? No se sabe. Es un duelo que llega en el mejor momento de la temporada del Huesca, en el mejor momento de moral después de estar y meterse en puestos de playoff merecidamente, ante un Girona, se prevé un partidazo que evidentemente está mirando claramente hacia la primera división. Los de Anquela seguro que no van a arreblar. El equipo de Anquela con su humildad característica va a salir a por los tres puntos en tierras catalanas. Ojalá, por lo tanto, que de tierras catalanas nos traigamos seis, los del Huesca y los del Real Zaragoza. Seguro que muchos de vosotros desconocéis la existencia del deporte roller derby y por lo tanto también desconocéis la existencia del club de las Sicarias del Cierzo. Pues bien, estas luchadoras tienen este fin de semana un partido muy importante. El roller derby se trata de un deporte femenino en el que las deportistas van sobre patines recorriendo una pista oval rodando en sentido contrario a las agujas del reloj. El objetivo es que las Hammers, a las que se identifica por la estrella que llevan en su casco, logren dar la vuelta a toda la pista. Sin embargo, las bloqueadoras del equipo contrario no se lo ponen nada fácil. Y tenemos la suerte de tener representantes aragonesas dentro de este curioso deporte. Se trata de las Sicarias del Cierzo que regresan a casa, esta vez para enfrentarse al roller derby Baradalona. En un partido amistoso, la cita a las seis de la tarde, este sábado en el pabellón polideportivo municipal de Garrapinillos. En esta nueva cita esperan que tanto aficionados como curiosos disfruten de este deporte, desconocido por desgracia para muchos. Las Sicarias llevan a sus espaldas dos victorias y este sábado lucharán por conseguir la tercera. Ven a descubrir Azarina Fusión y su ilustre barra. Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis. Para comer pescados y carnes a la brasa hay menús de gustación de temporada. Y en invierno también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada. Azarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Teléfono de reservas 976-09-66-06. Y enseguida vamos con el tiempo, pero antes hacemos un pequeño descanso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos de vuelta y vamos a conocer ya la predicción meteorológica con nuestra climatóloga Cristina López de Val. La imagen de su empresa es su tarjeta de visita. Sanaza, centros de trabajo, comunidades, colectividades, mantenimientos. Sanaza, limpiezas especiales, particulares, fin de obra. Sanaza, profesionalidad, calidad y compromiso. Sanaza, las temperaturas nocturnas nocturnas más bajas han rondado. Sanaza es soluciones en limpieza. Sanaza, las temperaturas nocturnas 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 más bajas han rondado los 5 grados. La localidad más fría hoy ha sido Canfrán con 4,8 grados, Teruel con 5,2 grados y Cedrillas donde los valores mínimos han bajado hasta los 5,3. Estas temperaturas nos han avisado esta mañana de que hoy las temperaturas máximas en Aragón y especialmente en el Valle del Ebro serán casi veraniegas porque podrían alcanzar los 30 grados. Por lo tanto hoy se espera una tarde de mucho calor. El viento hoy se va a dejar notar un poquito en el Valle del Ebro aunque las rachas de viento se mantendrán en la depresión próximas a los 50 kilómetros por hora. El cielo durante todo el día permanecerá cubierto por nubes medias y altas que velarán ligeramente el cielo. Mañana llegarán cambios en forma de nubes y chubascos como veremos ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A estas horas las temperaturas en muchos puntos de Aragón ya marcan los 20 grados. Aún queda mucha tarde para que continúen subiendo y nosotros les queremos mostrar este gráfico de la evolución de las temperaturas del jueves al domingo. Como pueden ver para esta tarde esos valores máximos van a alcanzar los 28 grados. El viernes y el sábado esos valores máximos van a bajar en torno a 2 o 3 grados situándose en torno a los 25 grados. Y el domingo, como pueden ver, de nuevo vuelven a subir otra vez esas temperaturas alcanzando los 27 grados. En general las temperaturas, como ya he dicho, nos van a acompañar durante esta tarde. Y es que también el cielo, como pueden ver, va a estar prácticamente soleado. Tendremos algunas nubes pero tan solo decorarán el cielo. Sí que es cierto que esas nubes serán un poquito más compactas en zonas del Pirineo y también en el sistema ibérico. En general, como ya hemos dicho, esas temperaturas van a subir esta tarde, como sería el caso de Zaragoza con esos 29 grados. En Teruel, 28 grados. También esos valores máximos serán bastante altos. En Huesca con 25, en Tarazona con 24 y en el Pirineo esos valores máximos van a estar por encima de los 20 grados. Como va a ser el caso de Jaca con 22 grados o también incluso en Benasque con 21 grados. Para mañana, como pueden ver, llegan cambios en forma de mucha nubosidad y precipitaciones. Mañana en prácticamente todo Aragón se van a producir precipitaciones. Sí que es cierto que podríamos tener alguna pequeña tormenta en zonas del sistema ibérico y también del Pirineo. Como ya he dicho, mañana esos valores máximos van a bajar debido a esas tormentas que refrescarán un poquito el ambiente, aunque las mínimas a primeras horas van a seguir subiendo. Como siempre, destacamos el tiempo que vamos a tener mañana en nuestras respectivas demarcaciones de cabecera. En Zaragoza, como pueden ver, seguimos hablando de esas nubes, de esas precipitaciones intermitentes que podrían caer en prácticamente todo el día. Las temperaturas mínimas, como ven, van a subir, alcanzaremos 13 grados y las máximas alcanzarán los 25 grados. El viento en general va a soplar moderado de componente sureste. En Teruel, de nuevo, les hemos querido diferenciar entre la mañana y la tarde. Por la mañana sí que es cierto que se podrían producir algunas precipitaciones, pero por la tarde ganaremos un poquito más en estabilidad y eso quiere decir que veremos más el sol. Las temperaturas, como ven, las mínimas rondarán los 9 grados y las máximas alcanzarán al mediodía los 23 grados. El viento en general soplará de componente sur. Y por último, en Tarazona, tendremos durante todo el día ese cielo cubierto con precipitaciones intermitentes. Las temperaturas siguen siendo bastante suaves, esos 12 grados de mínima y las máximas alcanzarán los 23 grados. Y el viento también en Tarazona soplará de componente sureste moderado. Bueno, nosotros, como ven, esta tarde vamos a continuar con estas nubes medias y altas, pero que no van a dejar precipitaciones, pero ya será la jornada del viernes cuando tengamos un cielo mucho más cubierto y donde se produzcan precipitaciones en prácticamente todo Aragón. Nosotros lo dejamos aquí. Muchas gracias. La imagen de su empresa es su tarjeta de visita. Por eso... Sanaza, centros de trabajo, comunidades, colectividades, mantenimientos. Sanaza, limpiezas especiales, particulares, fin de obra. Sanaza, profesionalidad, calidad y compromiso. Sanaza, 976067541, avenida Autonomía 16, o limpiezasanaza.es. Sanaza es soluciones en limpieza. Y así nos despedimos por hoy, pero nos vemos de nuevo mañana en las noticias de la tele. El informativo donde queremos ver lo que tú ves y queremos que tú seas nuestros ojos. Hasta mañana y que seáis felices. ¡Gracias!